Impulso para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de Ucrania a recuperarse a partir de la situación económica en la que han ingresado luego de la decisión de Rusia de invadir el territorio ucraniano, hay una ayuda monetaria prevista de 230 millones de euros. En este caso, que ha prometido la jefa de la USAID, Samantha Power, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas e impulsar la economía que ha sido azotada por la guerra. Hablando en Kiv, dijo que el paquete de ayuda incluiría tanto asistencia técnica como apoyo a las empresas que buscan crecer y expandir sus operaciones. Un día antes, Power visitó el puerto de Odessa, en el Mar Negro, en el sur de Ucrania, donde presentó una ayuda de 250 millones de dólares para ayudar al sector agrícola ucraniano y el lunes había anunciado otros 500 millones de asistencia humanitaria. ¡Gracias!